Así como la obra social, sé que tenía muchos pedidos por parte de los afiliados, nosotros desde el mostrador teníamos muchos pedidos por la gente que vive en Toluín y la verdad que era por ahí penoso saber que gente no podía acceder al medicamento por no tener ese descuento. Siempre desde el mostrador tratamos de darle la solución, pero creo que con esto vamos a cumplir más con el deber social que tiene una farmacia y no solo comercial, porque la farmacia también es un ente de salud. Esperamos cumplir las expectativas y esperamos que nos tengan un poco de paciencia porque Toluín también es una plaza muy difícil. Yo como farmacéutico y con mis socios farmacéuticos tenemos mucha experiencia en la provincia, pero Toluín puedo asegurar que es una de las plazas más difíciles que hay para el ejercicio de la farmacia. ¿Difícil en qué sentido? Más que nada en la provisión de medicamentos porque hay médicos que residen en Ushuaia y que tienen una forma de prescribir sus medicamentos o tienen preferencia por un grupo de fármacos para un tratamiento. Y los que viven en Río Grande tienen otra. Entonces se juntan todos en Toluín. Es más, yo conocí marcas comerciales en Toluín que nunca las vi en Ushuaia y eso que tenemos como 20 años de experiencia acá. Esa es la parte más difícil que tiene. ¿El convenio a partir de qué momento va a estar vigente? Y el convenio está vigente desde ya mismo. Así que, bueno, ya estamos atendiendo. Ya estamos atendiendo a las 4 de la tarde de abril a la farmacia, así que ya estamos atendiendo a abril o está por abrir la farmacia. ¿Cuanto a la infraestructura de la farmacia y la capacidad para albergar la cantidad de medicamentos necesarios, está instalada? Nosotros en Toluín tenemos 8 años. Tenemos mucha historia en Toluín y tenemos un buen stock. Pero creo que nos puede complicar un poquito porque había mucha gente que no compraba en la farmacia y se venía a las farmacias de Ushuaia o Río Grande a comprar y por ahí esas especialidades medicinales no las tengo al instante, pero seguramente las vamos a proveer desde acá, desde Ushuaia, porque también tenemos una farmacia en Ushuaia. Tal vez al principio cueste un poco en arrancar en algunos aspectos, pero creo que estamos preparados para el desafío.